Somos todos técnicos los que manejamos la obra social. El sindicato nos apoyó, pero dejó trabajar a los técnicos. Y esto es una demostración que se puede llegar a atender de la mejor forma a lo largo de todo el país. Tenemos afiliados de Juvia hasta Santa Cruz. Y bueno, gracias a todos los que vinieron, a las autoridades. Gracias a los que construyeron este edificio. Los arquitectos de Buenos Aires que vienen de hace muchos años con nosotros. La gente, no me acuerdo todos los nombres. A ver alguno que se va a acuerden. ¿Rack? ¿Rack? ¿Qué más? Matarach. Matarach. Y González Randrup, el estudio de la plata. Sí, pero fanta gente. Sí, sí. La empresa cristalizando. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. Y Fernando Díaz, el arquitecto de Ombra. Sí, sí. Y bueno, lo dejo al señor gobernador. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría enorme estar acompañando a mis compañeros y amigos en este día tan especial para todos los salteños, para todos los petroleros de toda la Argentina. Porque saben que aquí, en este rinconcito de nuestra amada Argentina, van a tener la posibilidad de una atención realmente de primera. Aquellos que trabajan en esta institución que se justifique y se valide en términos de lo que es el servicio a cada uno de aquellos casi 400.000. Un 10% de ellos, un poquito menos, aquí son de la provincia de Salta y de la región del noroeste argentino. Para nosotros, que se abra un nuevo espacio que garantiza más y mejor atención a trabajadores, es un motivo de una enorme alegría. Sobre todo en momentos como estos, momentos difíciles, en donde pareciera que es difícil generar buenas noticias, acá estamos frente a una gran buena noticia. Trabajadores que garantizan más y mejor prestación de servicios, por eso junto al diputado Pablo Cossina y a todos los que nos acompañan en esta tarea, en la cual somos todos parte, lo único que quiero expresar, en nombre del pueblo de Salta, si me permiten hablar, en representación de todos los salteños, es una gran alegría poder estar acá, compartir con ustedes y desearles todo el éxito. Está muy bueno apostar a nuestra gente, darle un mejor servicio y fundamentalmente generar condiciones para que podamos darle sustentabilidad a algo que no solo hay que declamarlo, que hay que trabajar. Cuando nosotros planteamos la necesidad de organizaciones que estén respondiendo a los trabajadores, hablamos de esto, no hablamos de discurso, hablamos de hechos concretos. Por este hecho concreto, muchísimas felicidades.